En el caso de Canadá, hablamos de la industria eléctrica, de la posibilidad de cooperación para modernizar equipos, turbinas, hidroeléctricas. Ellos tienen una empresa pública, así como la Comisión Federal de Electricidad, y se planteó la posibilidad de establecer un acuerdo entre estas empresas públicas para modernizar hidroeléctricas. También se aclaró que no tenemos conflictos en el sector minero, que se han ido resolviendo los problemas con las mineras canadienses, que solo nos queda uno pendiente, que tiene que ver con lo fiscal, en Tayoltita, en Durango. Se resolvió el problema de Cozalá. Se aclaró también lo de la reforma eléctrica. Fue muy receptivo el primer ministro. Dije que habían utilizado la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Le expliqué a detalle cómo habían saqueado al país en los últimos tiempos. Me permitió informarle para que no se prestaran nuestras acciones a malas interpretaciones. Fue muy bueno, por eso la reunión. Le dije que con la privatización del petróleo habían entregado 110 contratos o concesiones a empresas extranjeras y nacionales y que solo dos estaban invirtiendo y que el resto había utilizado los convenios para especular que familiares de políticos se habían quedado con concesiones de políticos mexicanos y que ya habían vendido esas concesiones a extranjeros y que habían engañado porque no se había invertido. Desde luego que no había producción de petróleo por esos convenios y que lo único que hicieron fue especular. Pero también le platiqué de lo que hicieron con las mineras, de cómo en el periodo neoliberal, y eso le llamó mucho la atención, entregaron 120 millones de hectáreas. Le dije que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y habían concesionado el 60 por ciento de la superficie del territorio nacional y que lo mismo, eran muy pocas las mineras que estaban utilizando las concesiones para extraer mineral, que la mayoría de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron esas concesiones se dedicaron a la especulación financiera. Y le traté el asunto también de la industria eléctrica, de cómo querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con todo el mercado de la electricidad, aumentando los precios, afectando a los consumidores y beneficiando a las grandes corporaciones. Fue muy bueno el encuentro bilateral con el primer ministro Trudeau.